Shalom, esta es la historia decente, sencilla, sensata, de un hombre como todos, un hombre normal de nuestro tiempo, que vive seguramente en un apartamento, en medio de una ciudad grande y ruidosa, y que progresivamente, a lo largo de los últimos 20 años, y sobre todo a partir de los últimos dos años, ha visto cómo confundirse, amalgamarse, parecerse a una misma cosa, su vida sensible, la vida que lleva en su interacción con la interfase de cuerpo en este mundo, el mundo en el que habla, en el que se comunica, en el que ve cómo se conducen las causas y los efectos, se ha ido entremezclando con ese mundo que parece existir solamente en pantallas, y sin embargo, las cosas que se escriben y se leen en esas pantallas, inciden cada vez más en la realidad sensible, tanto en cómo la vemos, como en cómo la construimos, porque tal como la imaginamos, la vamos haciendo. Ahora, este hombre normal, sensible, sensato, que cree en lo que hay que creer, en lo que le dicen que hay que creer, o en lo que le dijeron siempre que hay que creer, más o menos a su modo, de todos modos, tiene una chispa adentro suyo en la conciencia, como todos, que le dice que, caramba, estamos prestando atención todo el tiempo a verdades tan efímeras, tan débiles, que muchas veces dejan de ser verdad antes de que el tuit en el que fueron expresadas realmente sea visto por una masa mínima de personas, y hasta que lo lees tú, media hora más tarde, eso en realidad ya no es verdad, porque o ha cambiado, o ha sido refutado, o lo que sea, él se da cuenta de que todo eso es un barullo inane, algo que solamente puede seguir llevándole a la confusión y de ningún modo puede ayudarle realmente en nada. Y entonces se acuerda, se acuerda que cuando era niño, le enseñaban, le enseñaban, le enseñaban acerca de Dios, y le decían cosas que de niño sonaban, sonaban preciosas, que sólo después, cuando uno deja de ser niño, ante la infrecuencia de la apreciación evidente de lo que le decían de niño, ante la incapacidad de observar milagros porque no te enseñaron a verlos, ante la incapacidad de encontrar a Dios en el mundo sensible, se le fue olvidando, y se da cuenta que después de estos dos años terribles, de pronto, lo que hay que hacer es, de una vez por todas, encontrar a Dios. entonces hace lo que cualquier persona sensata haría en esta situación. Fíjate, entra a Twitter y busca a Dios y Twitter entonces le dice, hay un montón de versiones, hay un montón de manifestaciones de Dios ¿a cuál te quieres asociar? ¿en cuál te quieres proyectar? ¿cuál quieres visitar? ¿a qué Dios quieres seguir? y entonces él va, mira los dioses que le ofrece Twitter, todos, todos se llaman igual, de modo que han de ser de algún modo facetas de lo mismo, y entonces empieza por entrar a Dios. Dios que dice ser alfa y omega, yo soy el principio y el fin. Pero caramba, este Dios da la impresión de que alguna vez dijo cosas interesantes o hizo cosas interesantes, pero, pero se da cuenta que, fíjate, el último tweet de Dios es de hace dos años y medio. Pareciera que, pareciera que Dios, al menos en esta versión, se ha aburrido de nosotros, no está atento, pero, hay más dioses en Twitter, analicemos, entonces ve, con mucho cariño, que hay Dios que se llama Dios Padre, Dios Padre, tiene, tiene un montón de material, y si te das cuenta, está diciendo en su último tweet, que también, no es su último, su tweet fijado, está diciendo, acabo de descubrir que hubo un error de programación y les he dado las peores batallas a mis guerreros más pendejos, este es un Dios, no puede ser Dios, no se parece al Dios que me enseñaba en la niñez, se dice a nuestro personaje, este Dios, este Dios es un Dios decepcionado, es un Dios que ha perdido la esperanza, no puede ser un Dios, es uno de esos inventos minúsculos que se hace la gente, se dice él, con gran sabiduría y comprensión, entonces vuelve atrás otra vez y sigue buscando y se encuentra con Dios en ti, que casi, que casi, casi no entra ahí, casi no entra ahí porque no se llama Dios, sino Dios en ti, la única razón por la que entró por fin acá es porque se acordó de que había visto un video nuestro en el cual hablábamos de el Dios en mí, lo divino que hay en mí y entonces se dijo que acaso tuviera algo que ver una cosa con la otra pero muy pronto se dio cuenta de que esto de Dios en ti es bastante sincrético y a la póster trae mensajes cristianos mezclados con mensajes New Age y con mantras y vaya uno a saber que no, esto no puede ser el Dios del que me hablaban en la niñez y entonces hay que seguir buscando y hay otro Dios en ti que dice que Dios te creó para gobernar que tú eres parte de su gran ejército y dice algo inteligente en su tweet fijado que es de hace pocos días dice hay quienes quieren que Dios haga realidad sus sueños pero viven destruyendo los sueños de otros si siembras dolor y tristeza en la vida de otros Dios no te podrá bendecir saquemos el podrá se dice el que puede ser un descuido porque Dios debe poder todo pero acá hay algo que no cierra porque suena no suena a Dios hablando suena a alguien hablando de Dios y no es lo que él está buscando sacerdotes vio por todas partes y no merecen confianza sacerdotes líderes religiosos que parecen estar haciendo política y negocios a la vez con los políticos y con la gente de negocios es todo muy raro lo de esa gente mejor decida irse de acá lo antes posible y entonces llegamos a Señor Dios y él se impresiona porque la mayoría la mayoría de estos de estas facetas de Dios tienen tienen en Twitter muchísimos seguidores si todos esos seguidores de verdad estuvieran siguiendo a Dios acá todo tendría que ser muy genial si Dios es aquello de lo que le hablaron en su niñez y caramba dice este Dios prepotente todo lo he creado yo con estas manitas palabra de Dios y se da cuenta que no no puede no puede ser eso no puede ser que eso sea lo que Dios esté diciéndole ahora en un momento tan angustiante para todos pero hay que seguir buscando porque está lleno de disfrazados hay tanta gente pareciendo hacerse pasar por Dios y entonces llega a una idea muy simpática Dios tuitero se llama este y y dice vengo de una familia desestructurada madre virgen padre paloma y durmiendo en un pesebre pero entonces este Dios es un Dios que trabaja porque no solo trabaja escribió un libro que se llama la Biblia según Dios la verdad yo que te cuento este cuento estoy pensando en comprar este libro a ver a donde va porque es verdad yo digo a cada rato uno de mis mejores hashtags dice que hay que revisar todos los cuentos y hay que ver de verdad cómo sería hoy la Biblia según Dios en realidad es lo que nosotros tratamos de elucidar todo el tiempo pero nuestro personaje aquí que se ha dedicado mucho menos que nosotros a estudiar el tema y a investigar y a tratar de encontrarse con Dios porque ya en su temprana juventud dejó de encontrarlo por ningún lado y pasó a ser meramente tema de memes y tema de memos y nada y no había nada que hacer con Dios pero definitivamente acá estamos vendiendo un libro claro se dice un poco cínicamente no hay nada más parecido a lo que me han contado de Dios de verdad alguien que vende un libro y que lo vende a nivel Dios lo vende tan a nivel Dios que el libro que vende es el mayor bestseller de todos los tiempos pero caramba a medida que camina a medida que camina la versión autorizada del libro más vendido de la historia está muy bien representado pero sin embargo no parece que Dios tuitero salvo en la venta de su libro divino venda contenido relevante en su feed de Twitter de modo que decide seguir un poco más adelante algo no está saliendo bien y sin embargo aún hay que buscar y entonces le queda por ver otro Dios tuitero estos son todos los usuarios que se llaman Dios en Twitter hasta donde he logrado encontrar se encuentra otro Dios pero este claro este ya es es más bien un chiste tropical es god colombiano soy el todopoderoso dice Dios divertido injusto irónico castigador incomprendido simpático ingenuo a la postre se pasa satirizando política local del país en el que vive con un poco de espíritu tropical pero esto definitivamente no puede ser Dios entonces se encuentra con una cuenta muy rara Dios info información divina y y al menos por como por como se presenta acá en los resultados de búsqueda es 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 muy modesto es un Dios pudoroso es minimalista acá no ve grandes dibujos grande nada solamente solamente se llama Dios y entra 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 con un estremecimiento de luminosidad y no hay imágenes en vano no hay nada de todo eso pero caray sabes que no estoy seguro si se trata de una película una serie de streams o un juego pero acá este es un Dios raro porque está vendiendo algo digital y lo está vendiendo en japonés y mi personaje piensa que aprender japonés para tratar de ver si hay verdad en otro intento de divinidad es demasiado se da cuenta que no 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 es eso lo que debería ser no es eso lo que le va a traer respuestas y sigue en twitter buscando Dios y le queda uno que se llama Dios y su usuario es Diosito Bot y dice hola hijos míos soy yo Dios el más fachero de twitter si necesitas algo rezame y voy a veces miren nuestro amigo todas las todas las notificaciones que tiene porque se la pasa buscando se la pasa buscando en Quora y en todas las plataformas sociales y le aparecen las notificaciones por acá arriba viste y y caramba y se encuentra todavía nuestro amigo un usuario más que no lo vamos a poder ver acá porque es un usuario privado es un usuario la mar la mar de enigmático y este usuario así de enigmático tiene todos sus tweets privados acaso pretende ser el Dios de la cabalá él le dio por supuesto botón de seguir para pedir autorización para ver esos tweets pero acaso sea como en la cabalá que si no te trae un amigo y te muestra las cosas de verdad si no te entrega la llave alguien que ya está iniciado y está dentro entonces va a ser todo muy raro y lo que va a saber no es y entonces de repente está a punto de decepcionarse por completo este amigo de nosotros y desistir por completo de su búsqueda de Dios y de repente algo le rompe la cabeza y se dice pero pero el problema es que a mí cuando me hablaban de Dios cuando yo era niño me hablaban de Dios en el mundo no en Twitter y en aquella época no había Twitter y por consiguiente nadie podía prever que yo se dice este hombre fuera a vivir hoy más en Twitter que en la realidad sensible es peor que de repente me entere por un tweet de algo que pasó aquí al lado en la casa de la esquina pero yo como no voy a la esquina y si voy a la esquina no miro se dice el tipo es como que en realidad vivo en Twitter y en Twitter no hay Dios o si hay Dios pero no es de Twitter de modo que hace algo inteligente mira hace decide hacer algo de verdad inteligente apaga el iPad y se dice a sí mismo capaz que ahí estaba la clave de todo buscar a Dios en Twitter es como buscar las llaves donde hay luz y no donde las perdiste es es como el elefante que se queda parado en su lugar soñando con algún día salir a recorrer las praderas y las sabanas pero se queda parado en su lugar porque hay una cuerda atada a su cuello desde que era un cachorrito bebé y ahora el otro cabo de esa cuerda está tirado en el piso en realidad con solo intentarlo saldría corriendo pero él está acostumbrado desde siempre a que está atado y no se puede mover y ya no lo intenta y entonces se queda en ese rincón se queda en Twitter se queda y sigue pensando porque a la postre es un tipo inteligente y se dice a sí mismo no es Twitter el problema el problema son todas esas metarrealidades que he aprendido a tomar por la realidad de mi vida todas todas las formas de normalidad todas las todas todos los sesgos que he absorbido para mí que me hacen por ejemplo en el caso de Twitter creer que es verdad algo que Twitter dice que ocurrió acá a 100 metros se dice nuestro personaje sin que se me pase por la cabeza ir a verificarlo y entonces estalla en una carcajada porque se da cuenta que eso ocurre por todos lados la gente la gente se enferma del alma y como se enferma del alma y se llena de miedo y espanto y todo eso se dice entonces claro su cuerpo refleja eso y entonces de repente tienen eczemas o se ponen a toser porque su alma ya no quiere respirar de modo normal o o se enferman del alma y por consiguiente empiezan a drogarse o empiezan a beber en demasía y entonces se empiezan a caer o a golpearse aquí o allá porque están drogados o borrachos y se llenan de lastimaduras del cuerpo y van donde doctores que les curen las lastimaduras del cuerpo mientras siguen haciendo todo lo posible por producírselas o se sientan frente a la tele y creen que lo que pasa en el mundo es lo que le están fabricando los empresarios de entretenimiento que dicen llamarse productores de programas de noticias o de investigaciones periodísticas o de cualquier cosa así dice en el mejor de los casos caray buscar a Dios en Twitter es como buscarlo en un libro en el que todos coinciden en que en ese libro está Dios pero claro yo lo busco sin ninguna preparación sin conocer el idioma sin tener un contexto conceptual que me ayude y lo único que puedo encontrar en él entonces es como el tegumento la piel más delgada que cubre el sentido de verdad porque ahí hay cuentos y hay cuentos hasta poco interesantes a veces y claro ¿cómo vas a buscar a Dios en cuentos poco interesantes? no debe ser ahí pero si es el libro acaso se dice pero tienes que saber leerlo y despacito despacito este hombre se da cuenta que en cada cuestionamiento que se hace acerca de la tontería de la necedad que lo llevó a buscar a Dios en Twitter con cada cuestionamiento su voz interior está cambiando es como que despacito despacito hay una dislocación adentro de él los primeros cuestionamientos que le avergonzaron un poco por supuesto porque es él que fue a buscar a Dios en Twitter el primer cuestionamiento sonó con con su propia voz interior esa que bien conoce pero despacito se ha ido convirtiendo en como una voz sin voz una voz sin tono una voz que es como que circula por su cuerpo que lo llama a moverse una voz que le prende todo tipo de bombillas de luz en el marote porque caramba ah entonces esto podría ser así y esto tendría que ser así y entonces como voy a haber tenido miedo enseguida de algo solo porque lo vi en esta pantalla o en esta otra pantalla o lo leí en tal diario estaba todo mal era una tontería yo estaba guiando tanto mi miedo dice como mi decepción hasta hasta lo que me llevó a pensar en que tengo que buscar a Dios de nuevo era resultado de mi propia ausencia en el diálogo con el Dios que habla dentro mío entonces apagó Twitter ya vimos apagó 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 todo sin miedo apagó todo no como quien no como esos fumadores que el día que dejan de fumar pasan a considerar que el tabaco es el demonio y es el infierno y no puedo estar a menos de 50 metros de un fumador y cosas así no como aquellos bebedores que dejan de beber y por consiguiente los siguientes 40 años van una dos tres veces por semana a encontrarse con otro montón de gente que siguen repitiendo todos los días hasta qué punto el alcohol de cualquier modo que venga es el demonio y es terrible y hay que salvarnos de eso y seguimos siendo borrachos adictos aún después de 37.417 días y dos horas que estoy limpio bravo bravo hurra no no así no así twitter le va a seguir sirviendo facebook instagram quora tiktok youtube todas las fantasmagorías estas los metaversos todo lo que viene también porque pasan a ser cosas que estudiar que fijarse cosas en las que analizar por ejemplo qué metáforas le saltaron a la cabeza a alguien como suficientemente ingeniosas creativas conducentes a algo cuando decidió llamarse dios en una red social en un mundo de realidades virtuales que se entremezclan con la realidad y todo eso sí pasa a ser muy interesante a partir del momento en el que con todo apagado él cerró sus ojos por un instante y le salió solo no lo pensó le salió solo respiró hondo y dijo gracias y sintió bien adentro bien adentro un abrazo luminoso y se dio cuenta que primero en ese mismo momento acababa de liberarse de todas esas ataduras y conexiones raras que le pusieron que era como estar atado adentro de una camisa de fuerza desde la que solo puedes concebir tu vida y tu mundo como te lo están contando ahí en eso que no no tienes fuerza de voluntad suficiente para correr de adelante de tus ojos y ahora se liberó y ve con ojos nuevos y se da cuenta que desde el momento en que algo que es uno y que se siente feliz se siente cálido se siente luminoso y desde ahí es como que hay un montón de verdades que estaban dormidas en él y que ahora de repente despiertan él no las sabe expresar pero se para erguido y ahora se siente seguro de repente no siente el miedo que sentía de ir ahí o de ir ahí de hacer esto o de hacer aquello no hay más miedo hay algo como lo que lo que yo que él no él no sabe de esto que estoy diciendo yo pero hay algo como lo que yo llamo shalom en general que desde muy dentro de sí desde 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 un manantial de de idea que él no sabía que existía en su interior empieza a tomar forma y no sabe expresarse en palabras pero es como en aquella primera matrix o en la segunda cuando era como que Smith y después Neo se podía meter dentro de alguien y era todo como una sustancia que llenaba y quedaba solamente la apariencia de afuera por un minuto y luego por un instante y después también explotaba pero algo nuevo tomaba su lugar algo que dejaba en claro que esa apariencia previa de un hombre cualquiera en el que ahora Smith se había metido no era algo consistente de veras era pura apariencia y ahora esa luz que nació desde adentro caramba pum rompe todo soy el mismo pero ahora soy el mismo sin todas las cáscaras que me pusieron encima ahora todo lo que viví se dice nuestro hombre todo lo que viví hasta ahora de repente se ve distinto incluso esa búsqueda de Dios en Twitter no fue una necedad fue el inicio de un camino que me está llevando a encontrar a Dios entonces estoy en paz conmigo mismo camino caminos de Shalom ya lo adivinaste y y caminando caminos de Shalom trato de adivinar ahora no en Twitter o también en Twitter porque como se conduce la gente me va a decir algo me va a decir mucho acerca de este mundo de Dios pero en todo no necesito ir a ningún lado ni ver nada que me muestren en ninguna pantalla porque cualquier cosa que yo tenga aquí cerca mío me va me va a hablar de divinidad el el tacto este tacto de de la boquilla de alpaca de mi bombilla en el mate algo voy a entender de ella y la combinación entre la sensación que tengo al tacto con el brillo que veo en ella cuando la miro con mis ojos y luego la sensación del metal en los labios y sobre todo el hecho de que por dentro de este metal al que no puedo atribuir conciencia ni intención a mí me llegue es increíble a través de esto que sabe de un modo al tacto y brilla a los ojos y sabe a metal en los labios cuando yo respiro por la boca con esto adentro de la boca es es completamente imprevisible que suceda lo que sucede puedo hacer un clickbait con esto lo que sucede es que acude a mi boca un líquido caliente amable apenas amargo aromático que me sienta muy bien y quien hubiera imaginado que eso fuera lo que hay en el interior que eso fuera el sentido íntimo e imperceptible si no te juegas te arriesgas y lo practicas y lo pruebas de este tubo de metal es fascinante y y eso me va a pasar con cada cosa me va a pasar si agarro entre mis manos esta esta lonja de madera que alguien convirtió en cenicero y yo encontré por ahí y y es y es un trozo de de tronco de un árbol seguramente joven dado su grosor y tiene tiene la corteza del árbol y entonces fíjate aquí se pueden ver todos los círculos que los círculos concéntricos que conforman que constituyen el tronco del árbol que 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 funcionan más o menos al modo de la sefirot de dentro hacia afuera y mantienen su dibujo e indican la edad y yo puedo imaginar que que también la sabiduría el desarrollo de ese árbol que fue que a la postre me regaló un cenicero y nuestro personaje se da cuenta que una vez que es consciente de eso divino divino en términos de que no responde a lo humano tal como él lo conoce sino que es una percepción distinta que va más allá de la razón y se prueba a sí misma en su propia sensación vital en su propia experiencia subjetiva de su propia vida se prueba así y una vez que él hace shalom con eso que siente divino revelándose cada vez más círculo por círculo como el tronco del árbol que se hizo cenicero y como todo otro ejemplo que vaya a entrar que vaya a encontrar en su proximidad que pueden ser muchísimos una vez que él hace paz con todo eso entonces puede ver de modo completamente distinto y sentir y vivir todo lo que le sucede como si fuera desde fuera todo lo que lo refleja desde fuera entonces va a actuar diferente entonces por ejemplo piensa claro visto a la vida como la veo ahora el sentido de haber buscado a Dios en Twitter Dios mío querido como como fui capaz de hacer eso pero ahora tiene sentido y va a tener provecho porque se dice ahora que busqué a Dios en Twitter voy a usar eso para hacer un video en el que alerte a gente acerca de que tonto que es buscar divinidad en cualquier lugar que no es dentro tuyo en lo profundo de ti y desde ahí va a suceder que va a abrir el libro ni bien pensó esto toma el libro toma el libro que todos dicen que es el libro en el que se encuentra Dios y que por eso es el mayor bestseller en todo el mundo en toda la historia más que Harry Potter y toma el libro en el idioma que sea que él sabe leer y lo ojea y se da cuenta que hay un libro hay tantas pero tantas pero tantas razones para creer que el libro es el libro te digo yo entre paréntesis esto lo vas a entender mejor si lees el primer cuento de mi libro Relatos Teologales sencillos como siempre los links para encontrarte con mis libros te los dejo abajo y él se da cuenta que el problema seguramente o el mayor problema o el principal problema no está en el libro está en que él no sabe leerlo y ahora se ha encontrado con un camino por delante ahora sabe que ese libro ese libro le va a enseñar de qué modo todo 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 refleja a Dios y todo 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 alienta a Dios y que esto se tiene que conectar con esto para que llegamos lleguemos a tener la experiencia más completa que vinimos a vivir en este mundo y ahora está en Shalom y sale a su camino nuestro personaje a tratar de entender Torah a tratar de entender Torah en todos los sentidos de la palabra y en todos los niveles de comprensión porque se da cuenta que hay un sentido literal de las cosas como hay un sentido literal de todas las cosas como de de algún modo las hojas de la lavanda que está aquí aquí arriba mío si te fijas en cierto universo aunque te parezca raro escucharlo son solamente hojas de lavanda como en algún universo el cenicero que te mostré recién es solamente un cenicero pero en un nivel más interior de comprensión de ese cenicero deduzco el tronco de un árbol y del tronco de ese árbol deduzco círculos concéntricos y esos círculos concéntricos me hablan de la edad del árbol y me hablan de experiencias y me hablan de diseño y me hablan de sefirot y me hablan de formas recurrentes y me hablan de cómo es adentro es afuera y seguramente entonces me permiten intuir que también como es arriba es abajo y me dicen que como es lo chico es lo grande y como lo grande lo chico y si me acerco ahora a las hojas de la lavanda me van a decir mil cosas por el estilo y voy a ver las nervaduras y voy a estudiar hacia dónde se inclinan las hojas porque toda esta planta era derecha y se inclinó hacia donde tiene más tiempo de sol y así el pshat el sentido literal de la Torah el remez su sentido insinuado el entre líneas el drash el mundo de las metáforas maravillosas y las alegorías que la Torah abre ante nosotros y el sod el secreto la cabalá la dimensión más íntima la dimensión matemática de la Torah en cuyas herramientas y la maravilla de cuyas herramientas se trancan la mayoría casi todos de los que andan por ahí hablando de cabalá y vendiendo caramelos y y piedras preciosas falsas hechas de plástico hay que tener cuidado no son las herramientas es lo que yo llego a vivir y mi personaje que nunca había estudiado nada gracias aunque sea hacer la inflexión mental a animarse a bajar a lo más bajo a buscar a Dios en el pantano de Twitter gracias a eso y a su honestidad a su valor a su coraje a su animarse animarse de modo definitivo y completo a requerir a reclamar verdad en su vida porque si estoy vivo esto tiene que tener sentido gracias a eso pegó un salto ¿te diste cuenta? pegó un salto de conciencia no sabe más nada más que lo que sabía hace 15 minutos 20 cuando estaba buscando a Dios en Twitter pero ahora sabe que no sabe y ahora tiene la pregunta y ahora tiene un camino para buscar la respuesta es otro modo de decir que seguramente este amigo este personaje nuestro va a recorrer con ayuda del creador un camino parecido al que yo intento recorrer todos los días personalmente al que intento al que intento mostrarte todos los días y al que probablemente tú o también recorres o cada vez que que me ves hablándote de esto te animas un poquito más o te dices a ti mismo que podrías animarte un poquito más o que incluso deberías animarte un poquito más a buscar afuera de las pantallas del miedo a buscar adentro de ti allén de los círculos concéntricos del exterior del tronco buscar en el corazón y no en la corteza lo que te diga la corteza buscar en el corazón y si tú te planteas estas cosas y te das cuenta que caray si solo me animara y le consagrara de mi esfuerzo algo de mi dinero de mi atención entonces seguramente llegaría por un lado a ser mucho más feliz y a ayudar a todos los que están alrededor mío también ellos a ser felices pase lo que esté pasando en esta distopía del mundo exterior da igual da igual porque entonces uno encuentra un camino de significado que nunca se debilita ni se apaga hasta aquí tengo que salir a hacer carreteras este y esto no era un video para compartir haciendo carreteras de modo que probablemente lo voy a poner a subir y haciendo carreteras voy a atender a alguien más porque ninguno de nosotros sabe todo y nadie tiene verdades exclusivas hay muchas fases hay que tener solo cuidado identificar para para no perder el tiempo identificar aquellos que están enamorados solamente de las herramientas y que esas herramientas lo que les producen no es revelaciones divinas sino eventualmente muchísimo dinero hay otros a quienes también les produce mucho dinero pero a través de teofanías divinas reales y eso es lo que transmiten no está mal que produzca muchísimo dinero lo que está mal y hay que advertirlo y es muy fácil darte cuenta cuando alguien no está viviendo nada de lo que te está diciendo en realidad sino solamente está aprovechándose de tu angustia y de tu desconcierto para ganar muchísimo dinero que de vuelta está muy bien ganar muchísimo dinero está mal hacerlo estafándote a ti porque el tipo se está estafando a sí mismo está hablando de algo que no vive ese fue otro paréntesis y no vamos a terminar con eso este video Dios mío hay que buscar a Dios donde está hay que encontrar el dictado de adentro y entonces ir a la Torah y buscar la Torah auténtica la Torah que te habla a ti no la Torah en nombre de la cual un rabino te diga cosas que no entiendes en absoluto que no se relacionan contigo y que todavía después eventualmente en algún caso las refuerce diciendo de este modo vas a ir al paraíso y de este otro modo vas a ir al infierno y en general ir al infierno tiene que ver con no quedarte prestandole atención a él no sino shalom cuidando caminos de shalom caminos de shalom entre yo y mí mismo entre yo y aquello que está en lo hondo de mí y no lo veía que a la postre es lo que en el génesis en Bereshit se llama la impronta divina que es lo que traducido al lenguaje que nos es más fácil comprender yo suelo llamar lo divino que hay en mí y desde ahí entonces encontrar y mejor si hay alguien que que me puede guiar en ello también yo tengo de quienes tomo guía y ejemplo y referencia y de quienes aprendo a estudiar lo que luego estudio entonces encontrar quien quien me ilumine el camino quien me guíe no quien lo haga por mí porque nadie puede hacerlo por mí y entonces encontrarme con la ley y hacer un pacto con la ley hacer un pacto entre mi modo de vida y lo que la ley de verdad dice y así a las mitzvot y así a la libertad entera y así y así todo eso es lo que trato de poner en mil metáforas en lo que hago en videos largos en videos cortos en youtube en tiktok en lo que escribo en mis libros y ahora también en el taller que estamos compartiendo que estás a tiempo de entrar porque las dos sesiones que ya pasaron están grabadas y a disposición de quien se inscriba y va a haber más y luego de este taller va a haber una continuación y te dejo para todo ello también los links aquí abajo y de paso ya que estás puedes hacerle like al video yo siempre me olvido de decir esas cosas que dicen los youtubers pero por causa de eso se ve que bueno como no le digo a la gente hagan like la gente no hace like como no le digo a la gente suscríbete la gente no se suscribe entonces seguimos siendo un canal chiquito puedes hacerlo y puedes unirte al canal de youtube con una donación mensual del monto que tú quieras apretando el botón unirte aquí debajo del video puedes hacer cualquier cosa que haga que seamos un equipo porque en equipo te prometo va a ser mucho más fácil y estamos en el momento justo de la inflexión de todo está cambiando todo y aunque te parezca que está cambiando para mal yo te prometo que puedes aprender a darte cuenta cuánto está cambiando para bien y no es sólo darte cuenta es hacer que para ti esté cambiando todo para bien eso es lo que me vendo a mí mismo ojalá te sirva a ti también en este shabbat que leemos parashat bo que quiere decir ven una parashat toda milagros de la que hemos hablado muchísimo a lo largo de los años bo la parashat empieza diciendo bo el paru ven a paru le dice Hashem hablamos de esto alguna vez y es impresionante cuando el creador está contigo a veces el creador siempre está contigo pero sólo a veces cuando tú tienes conciencia de ello el creador no puede no estar contigo por lo divino que hay en mí cuando tú tienes conciencia de ello cada vez que tú llegas a un lugar que potencialmente a un lugar es también un estado de conciencia una circunstancia una relación lo que sea que es potencialmente que es aparentemente malo para ti que es incluso la idea más peligrosa a la que puedes enfrentarte pero te es ineludible en eso como le ocurre a Moshe a Moisés al inicio de nuestra parashat que tiene que ir a ver nada menos que a faraón pero faraón lo quiere matar y Moshe tiene que ir a verlo cada vez entonces Hashem no le dice ve a paro le dice ven a paro diciendo ahí estoy yo también contigo ahí frente a paro con paro es desde lo divino que hay en ti que te vas a conectar con la realidad de paro y entonces incluso en la realidad de paro en la realidad de faraón lo que vas a encontrar tú con que relacionarte es Dios y claro así también en Twitter gracias gracias por acompañarme para para todo este paseo que hemos hecho sin movernos de ningún lado ahora sí me empiezo yo y te invito también tú hay que prepararnos para Shabbat hay que prepararnos para un Shabbat de salir de Mitzrayim en Parashatbo vámonos fuera al desierto al desierto en el que podemos construir nuestra propia palabra en que podemos construirnos a nosotros mismos con ayuda de Hashem vamos rumbo a recibir la Torah en el monte Sinai y a recibir la tierra sagrada y vivir en Shalom en ella cosa que de verdad de verdad todavía nunca pasó salimos de Mitzrayim en esta parasha de la esclavitud de la servidumbre hacia la libertad hacia esa libertad que por primera vez en la historia ahora podemos construir juntos hasta Twitter tiene sentido así gracias mi brajá contigo Shabbat Shalom